¡Bravo! 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 las penas mías. Por las grandes soberbias del rey asaló, del rey asaló, por las grandes soberbias, del rey asaló, por las grandes soberbias, del rey asaló, del rey asaló, de la rama de un árbol, corgado quedó, de la rama de un árbol, corgado quedó. Le sucedió así por haber destronado, le sucedió así por haber destronado a su padre David. Será preciso, será preciso, será preciso, si no muero en tu ausencia, será preciso, si no muero en tu ausencia, será preciso, será preciso, dale gracia al cielo, porque te aviso, dale gracia al cielo, porque te aviso, y si me muero, mi última palabra, y si me muero, mi última palabra, será te quiero. ¡Gracias! 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 Y te confías a mí, deja que se hunda el burdón Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir Y te confías a mí, hice comer huracanes del cielo hasta morir